¿Qué es el centro de simulación de alta tecnología para la capacitación y formación de médicos de pregrado y de posgrado? Contar con este centro de simulación, con ocho cajas de simulación, con alta tecnología, nos permite no solamente capacitar y entrenar a médicos de pregrado y de residencia, sino también ofrecerle cursos y entrenamiento laparoscópico de mediana y alta complejidad a médicos ya formados, a especialistas ya recibidos, que quieran perfeccionar técnicas quirúrgicas laparoscópicas. La simulación es un entrenamiento que todos los profesionales que realizamos algún tipo de intervención quirúrgica guía laparoscópica deberíamos realizar cotidianamente porque no es solamente para aquel médico que está capacitándose o formándose, sino que también incluye la formación en destrezas muy puntuales, como por ejemplo realizar nudos, suturas, anastomosis de órganos muy delicados como el labio urinario o el intestino, que no se aprenden en el paciente, se aprenden habitualmente en estas cajas de simulación. Entonces, contar con este centro de simulación realmente nos va a dar la posibilidad de realizar actividades de formación para médicos de posgrado y cursos que les permitan poner en marcha estas destrezas. Una sala de simulación como la que logramos instalar busca ubicar al estudiante o al médico en formación en una situación clínica e imitada para que en el momento en que se encuentre en la práctica real pueda resolver problemas de manera autónoma, ya teniendo registro de la práctica. Desde Hospital Privado Universitario Córdoba, junto al UCBC, estamos orgullosos y muy contentos por seguir apostando a la innovación y a la educación médica de todos nuestros estudiantes, tanto de grado, de posgrado, en esta alianza que hemos realizado junto a Johnson & Johnson, el cual confiamos que va a ser fundamental para el progreso, para la enseñanza de todos nuestros estudiantes y especialistas. Nosotros desde Johnson & Johnson, nuestra primera responsabilidad es con el paciente, con los cirujanos y con obviamente todas las personas que utilizan nuestros productos. Así que entendemos que este es el primero de muchos pasos a transitar en conjunto en esta alianza con el Hospital Privado de Córdoba, que nosotros consideramos como estratégica.